Ahora ya buenas noches, buenas tardes, ya pasó de maduro, bueno... Muchas gracias de vuelta por todo lo que nos han brindado todos los foros, la verdad que se ha sido un disfrute recorrido. Muchas gracias por el video, agradecerle enormemente a oficiarnos todo el biote, que nos gustó bien el teclado. Muchísimas gracias, Oscar. Para recibirnos el trabajo que tenemos. Solo foros, ¿entendés? Y entonces lo que sos grande pasa es que con Oscar, venimos compartiendo festivales y festivales, y compartimos además el amor enorme por una gran grupo de docente y una enorme formadora, como ha sido, es y será toda la vida, doña Sonia Debra. ¿No? Entonces este... Entonces el tema de charla va rato con lo más. De gran confianza. Pero bueno, como siempre, el gusto de cantar en coro, para quienes lo tenemos dentro de nuestra vida desde siempre, ya son alimentos fundamentales, el aire que nos mueve. No podemos concebir nuestra vida, sino que sea un ratito de la semana encontrarnos a cantar, ¿verdad? Eh... Gustavo, lo trabajó a Jorge también. Con Jorge nos conocimos cantando juntos en un coro. Y hoy quiero coro, forma muchas parejas. Es muy interesante, ¿sí? Es una agencia matrimonial muy, muy interesante. Y este... Y bueno, Jorge actualmente está dirigiendo el coro de la Fundación Banco República, desde hace años el renombrado coro Gonzala. Y estamos siempre dentro de trabajar juntos con los coros que dirigimos juntos a mí. Entonces, bueno, ahora estamos con terapia de miércoles. ¿Por qué nombre? ¿Por qué es para ustedes que haga tal coro? Una terapia. Una terapia, exactamente, ¿no? Yo siempre digo una frase hace años que me encanta sumar ese pan, ¿verdad? Un dicho muy conocido. Y es eso. Y el juego empezó hace unos años en el Coro de Padre de una institución. Hace un año y medio dieron un golpe de estado, se independizaron, tienen una vida independiente. Y esto es como el extracto... La tercera parte de la terapia de miércoles. Son estos por tres. Pasa que es por enfermedades, problemas familiares, estas cosas más o no. Tenemos un grupito retraducido, pero queríamos estar porque nos habíamos comprometido con venir a Carmelo y apoyar el proyecto de Alicia y Alberto. Y bueno, acá estamos. Entonces, vamos a compartir con ustedes algunas canciones. Arrancamos con una historia de amor divinísima de Fito Paez. Que habla de dos niños, de esos que venden flores en los bares. Se imaginó, bueno, una historia que le llamó Once y Seis. ¡Ah! Más, vaak, más, más, menos de a todas las personceans. Más, seis anotadas por todo todo todo, más a todas las personas que están junto a conledores. ¡No acia! Más,quez, divinos de círsels, Más que cuidaos. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.